Ojo que Vichitol no se ha cogido el turismo R, un hecho casi histórico. Vi por las nubes y presento algo malo. Cuando presento algo malo, el turismo R lo sube calgar a un par. Siempre aparece esto enfrente de la rampa, claro. Y yo como siempre, pues nada. Bonita forma de empezar la carrera. Es verdad que podía cogerla, pero prefiero hacer el looping. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien allá, vamos! ¡No, tío! ¡Yo me he traído! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi me he hecho contra eso, tío! Yo siempre me he hecho con el turismo R, ¿no? Venga, estabilízate, por favor, sentorno, estabilízate. ¡Ojo que puedo caer! ¡Bien, eh! ¡Ojo que puedo caer! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Menos mal! Voy a caer en una casa, voy a caer... y caigo en una casa. Yo caí en una casa, tío, también. Lo que pasa es que caí un poco por fuera. ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, ahora! ¿Dónde está el punto? Vale, ahí. ¡No! Vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, si no hay más escollos... Escollos, que palabra menos dicha, ¿no? Escollos. Te digo. Parece un abuelete. Parece un abuelete, tío. Escollos. ¡Una abuelete! Dios, qué rápido me has cogido ventaja, ¿no? O sea... No, no sé. Te veo aquí detrás mía. Estaba saliendo casi al mismo tiempo que tú. Ya, es que tú caíste un poco más al lado. Lo que pasa es que... ¡No, no, no! ¡Se entorno! Ya empieza, ya. Bien, bien. Ese entorno en carretera, en asfalto, es... Escoche, que no... No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Pasé cerca del punto, pero no lo suficiente para cogerlo. Gracias. ¿Cómo jode eso, tío? Gracias, GTA. No me ha pasado y es como... ¡Oh, por favor! Nada, ya está. Ya perdimos. Gracias, GTA. Gracias. Ojo, porque en el rebufo de GTA nunca lo subestimaría. Sí, rebufo si estuviera cerca. Ya, pero el rebufo puede escogerlo a un kilómetro, seguro. ¡Ay, Dios! Gira, gira, gira. Vale, de momento, lo que yo estoy, no hay... Escollo. No hay escollo. No hay escollo. No hay escollo que puedan, pues... Es que... ¡No hay escollo! La verdad, no hay escollo, tío. Vale, bien. Suena muy mal. Escollo. Escollo, es que suena... Puedes decirle a tus hijos que es un insulto y se lo creen. Escollo. Dile escollo a un amigo tuyo y ya verás como no te vuelve a decir nada. Tú dile a ese hombre que te está maltratando escollo. Dios mío, escollo, tío. Es que escollo es algo así como... Fíjate que me acuerdo de la palabra escollo, pero no me acuerdo de la palabra... ¡Hostia, tío! No sé, yo mis lapsos me acuerdo de palabras que no se acuerda ni el propio Tato. Mira que el Tato se acuerda de muchas palabras. Sí, no, el Tato es sabio. Lo que pasa es que... Vale, vale, vale. Y... Tato está en todo sitio. ¡Gané! Vale, creo que queda segundo, ¿eh? Porque son todos rectas y no vas a tardar mucho, ¿eh? Ya, pero la verdadera a veces era el toquillo de chocarse. El... El toquillo... Escollo es... Pero porque era de... Tío, todavía has ido con la palabra escollo. ¡Ay, por Dios! ¡Obstáculos! Eso, obstáculos, obstáculos. Es que lo tenía en la punta de la lengua. ¡Hostia, tío! ¿Vas a llegar? Oye, ¿puede que sea un final épico para ti? ¡No! ¿What? No, tío. ¿Por dónde era? Era por la rampa que tienes en el trance. Mira la rampa allí en el fondo. Ya, en serio.